Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Pasar de la primavera al invierno no es algo que suceda naturalmente, pero en el periodo 1973-1976 va a suceder. Entramos en un periodo bastante controvertido, tanto por lo que pasó como por las diferentes memorias que se construyeron sobre este momento. Un periodo de movilización social, violencia política, crisis económica y autoritarismo. En marzo de 1973, un nuevo presidente se va a poner la banda presidencial. Leal, la propia dinámica que lo llevó al poder, terminará vetando cualquier alternativa por fuera de la renuncia a tan solo 49 días de su llegada a la Casa Rosada. A través de unas maniobras que incluyen un viaje al exterior para manipular la línea de sucesión y dejar a un miembro de la Corte de Puerta de Hierro en la presidencia hasta un nuevo llamado a elecciones. El 12 de octubre de 1973, por primera vez en la historia, una persona se alza con la presidencia por tercera vez. Pero la figura que lleva la banda presidencial ya no es la misma. Y la situación que lo rodea y los personajes que lo rodean no se parecen a los de otros tiempos. Hay cansancio, vejez y enfermedad. Tan solo nueve meses más tarde, la muerte vendrá por el presidente, dejando a su vicepresidenta a cargo del país, a quien el cargo le quedó un poco grande, dado los conflictos que había que resolver. En este episodio recorremos tres años que van a condensar una cantidad de tensiones y contradicciones casi inéditos. Las presidencias de Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de rebanse. Y hace diez años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad y justicia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 15 de la Banda Presidencial, el podcast de la Nación sobre los presidentes argentinos. En este episodio tenemos que concentrar cuatro presidencias en un periodo que es la cresta de la ola de un acumulado de tensiones que llevan años. Y Perón va a estar manejando los hilos de estas tensiones. Y los va a manejar bastante peor de lo que él mismo hubiese esperado. Va a ser un periodo asignado por el desencuentro entre Perón y los grupos que se habían movilizado desde el 69 pidiendo por su regreso. Le preguntamos a Hugo Vesetti, investigador del CONICET, sobre cómo caracterizaría la situación de este tercer Perón. Ese Perón está en una posición única. Yo no sé si no te diría única en relación al peronismo, sino única en realidad en la historia. No sé si hay alguien, ustedes tienen una visión más de largo alcance, que en algún punto, en alguna coyuntura, un hombre concentró de tal manera los hilos del poder social como Perón en ese momento. Todo giraba alrededor de él, desde el anuncio que quería negociar y al mismo tiempo tironeaba los distintos sectores políticos que finalmente consideraban que era él y que podía destrabar la situación en relación con la salida o con una transición después de la dictadura. Y después los distintos sectores del peronismo que cada uno veían o querían el Perón que les venía bien. Entonces, quiero decir, lo cual acentúa, y es interesante desde el punto de vista de una reflexión histórica, un tema viejo en la historia, el papel de los hombres en la historia. Si la historia la hacen los hombres o si los hombres son hechos por la historia. Bueno, hay puntos, no necesariamente siempre, no hay una respuesta única, pero hay momentos en que efectivamente la posición de los hombres es decisiva de ciertas columnas. Entonces, en esta historia Perón va a tener un rol decisivo. Había una idea mesiánica de que la sola presencia de Perón en el país alcanzaba para que volviera la paz social. El propio Perón había alimentado esta idea y creía que iba a poder contener dentro del movimiento grupos muy distintos que tienen expectativas completamente opuestas en relación con su líder. Como la novela de Soriano, no habrá más penas ni olvido, donde todos se matan entre sí al grito de ¡Viva Perón! Claro, ¡Viva Perón! Te disparo, ¡Viva Perón! Me disparás. Entonces, la tarea que tenía por delante Perón era bastante complicada y iba a terminar en uno de los episodios más trágicos de la historia argentina. Pero para entender a este tercer Perón, tenemos que tener en cuenta que el Perón que vuelve al exilio no es el mismo Perón que dejamos allá en 1955, hace algunos episodios. Era un Perón más viejo, capaz más cansado, pero además era un Perón atravesado por un contexto internacional muy diferente. Si es un Perón de los 70, es un Perón que se escribe en un proceso más largo, que es un proceso político, civil y militar a la vez, que es el proceso de la Guerra Fría, en el cual hay una plena percepción de parte de estos actores de que hay un enemigo interno que está instalado dentro de la sociedad y dentro del país, y que este enemigo interno son todas las formas de desafío al orden, y que por lo tanto atraviesa o empieza por las organizaciones armadas, por los propios montoneros, hasta cualquier forma de activación social que se pretenda disruptiva o antisistémica o anticapitalista o marxista, que era la manera de rotularla en la época, ¿no es cierto? Entonces el Perón de los 70 es un Perón de la Guerra Fría, y esto es otro dato importante para pensarlo. Esa era Marina Franco que nos ayudó en el episodio pasado y nos va a estar ayudando bastante en este. Efectivamente, historiadora del CONICET, de IDAES y de UNSAM. Pero antes de Perón, la banda presidencial quedó en manos de Héctor Cámpora y de Raúl Alberto Alastiri. Comenzamos por el tío Héctor, que había nacido el 26 de marzo de 1909. Era odontólogo y título en mano, se instaló en San Andrés de Giles, donde formó su familia y se involucró en la política local, formando un club y eventualmente llegando a ser intendente durante el gobierno del golpe de junio del 43. En 1946 fue elegido diputado nacional y presidió la Cámara desde el 48 hasta el 54. Tras el golpe del 55 fue encarcelado. En 1957 se fuga, junto a otros dirigentes peronistas, como por ejemplo John William Cook, a Chile. Y parece que no quería volver a involucrarse en política tras esa experiencia. Incluso le prometió a Dios no hacerlo, según una carta de Cook. Mirále al tío pecador. Volvamos al 72 entonces. Recordemos que hacia el final de su presidencia, Lanús estableció una cláusula en la que no proscribía el peronismo, pero le prohibía a Perón presentarse a elecciones porque no residía en el país. Cámpora, que era el delegado de Perón, fue designado candidato, pese a que tampoco cumplía estrictamente con las reglas, por una serie de viajes al exterior. Cámpora es un personaje simplificado en el conocimiento popular, pero hay bastante más de él para decir. Pero es decir que no ha sido suficientemente reconocido en su complejidad. Porque por un lado está la idea de que era el odontólogo de no sé qué, no quiero ver dónde, San Antonio de Giles, no sé de dónde era. O sea que era un infeliz que solo podía decir que sí. Había muchos chistes, ¿no? Pero los chistes, claro, un chiste que Perón le decía a Cámpora, ¿qué hora es? ¿qué hora usted quiere que sea? Mi general le decía a Cámpora. Bueno, los chistes sobre Cámpora de esa época tenían ese sentido. Y efectivamente no es así. Cámpora era una figura con una trayectoria política que venía desde los años 40. Había sido presidente de la Cámara de Diputados. En fin, había estado comprometido. Incluso había estado comprometido con los sectores que promovieron la candidatura de Evita a vicepresidenta, que no eran justamente los más alcahuetes de Perón, por así decirlo. Cosa que le cuesta que... Él deja de ser presidente de la Cámara de Diputados después de la muerte de Evita. Quiere decir que ahí él no dejaba de jugar en la política del movimiento. Si bien nunca rompió, era alguien que tenía una trayectoria y un conocimiento. Entonces no era un infeliz, digamos. Y en realidad a la visión del infeliz antiperonista se contrapone la visión del infeliz leal. Digamos, así que no es menos infeliz. Alguien que dice, no, su gran virtud era la lealtad. A veces también es un infeliz. Porque digo, ¿qué es que si no tenía ideas propias? Me parece que no era ninguna de las dos cosas. Digo, efectivamente era leal. Eso está fuera de juego. Está fuera de discusión. Pero lo que quiero decir es que su lealtad, al mismo tiempo, no dejaba de tener sus ideas. Y si él se inclina hacia las posiciones del peronismo más de izquierda, entre otras cosas, porque tiene una clara distancia ahí, eso sí, hay que verlo por los dos lados, con los sectores sindicales, que no tiene el apoyo de los sectores sindicales. Los sectores sindicales no lo querían a él. Lo querían a Cafiero. Es interesante, a mí como aparece Cafiero. El candidato de la CGT era Cafiero. Cafiero, qué difícil mantener el rumbo en este episodio con todo lo que pasó. Entonces, en este juego de fuerzas, Cámpora era un político leal, con juego propio, distanciado con los sectores sindicales, que simpatizaba con los sectores de la llamada tendencia revolucionaria. Esta militancia juvenil se caracterizaba por su oposición a los viejos militantes sindicales. De hecho, en uno de los actos que hizo la juventud peronista en 1972, y en el que Cámpora fue orador, sostuvo que llegaba el fin del sistema demoliberal burgués capitalista. La juventud tuvo un rol central en la campaña de Cámpora. Fueron ellos los que lanzaron la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. En las elecciones de marzo de 1973, se aplicó el Estatuto Fundamental Temporario. Este set de reglas modificaba algunos artículos de la Constitución para la apertura democrática, como la duración del cargo presidente y vice, su reelección por única vez, o la duración del cargo de senador por cuatro años y reelección indefinida. También sumaba la existencia de tres senadores por distrito. Innovaba en el funcionamiento legislativo. Bueno, escambemos al politólogo un poco, porque me vas a hacer una ensalada. Resumamos. Proponía varios cambios. Algunos pronunciaban cosas que van a aparecer en la Constitución del 94. Lo más relevante es que tanto la elección a presidente como a gobernador y senadores era doble vuelta. Se ganaba con el 50% de las votos, y si no, las fórmulas que superasen el 15% se enfrentarían en una segunda vuelta. La fórmula Cámpora-Solano-Lima obtuvo el 49,5% de los votos. En segundo lugar, quedó la UCR, reencabezada por Ricardo Balvin con el 21%, y tercero quedó Francisco Manrique con 14,9%, justo, justo, justo fuera de la segunda vuelta. Dos próximos portadores de la banda presidencial tuvieron resultados destacados en esta fecha también. Carlos Menem gana la gobernación de La Rioja, y Fernando de la Rúa va a alcanzar, aunque en segunda vuelta, la banca de senador por la capital. De este senado también formaron parte Luder y Angelos. Qué difícil este episodio con toda esta gente. Muchos nombres que ya empiezan a ser conocidos. En la noche del 11 de marzo, multitudes de manifestantes se acercaban a la sede del comando de campaña a festejar. Era un momento de auge para los sectores de la izquierda peronista. Había ganado su candidato. El 30 de marzo, Balvin renunció a la segunda vuelta. La primavera, entonces, se adelantó al medio del otoño, y el 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpara se puso a la banda presidencial. Un acto que tuvo algo particular, porque en lugar de entonar el himno, lo que se cantó fue la marcha peronista. Y en el discurso de Asunción, Cámpara menciona a Perón, obviamente, pero también a la juventud maravillosa. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República, embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política, no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. La Asunción se había transformado en una verdadera fiesta de la izquierda peronista. Había una pintada, por ejemplo, en una de las paredes de la Casa Rosada que decía Casa Montonera. Los jóvenes de la tendencia estaban adentro y afuera de la Casa Rosada y desde el balcón, junto a Cámpora, saludaban los delegados regionales de la JP. Y ahí Cámpora, desde el balcón de la Rosada, pronunció el clásico de Perón de casa al trabajo y del trabajo a casa. Pero deberían ser todos vecinos míos porque terminaron todos en devoto, en la cárcel, pidiendo por la amnistía de los presos políticos. Esto es lo que se dio en llamar el devotazo y se completó esa misma noche, cuando Cámpora firmó un indulto para darle la amnistía y liberar a todos los presos políticos del gobierno militar que lo precedió, que luego aprobó el Congreso. Esta amnistía iba en contra de los cinco puntos que había planteado la Junta de Comandantes en enero del 73 como regulaciones para la transición. Estos gestos de apoyo y legitimación de la violencia armada de izquierda prendió las alarmas de las Fuerzas Armadas y otros sectores de la derecha. El gabinete de Cámpora va a ser tan heterogéneo como el movimiento peronista. En trabajo había un sindicalista como Otero, Rí en el Ministerio del Interior y Pui en Relaciones Exteriores como hombres cercanos a la tendencia. Y por supuesto, ya lo tenemos a José López Rega, secretario personal de Perón en el Ministerio de Desarrollo Social. A pesar de las relaciones cercanas entre Cámpora y la Juventud, es en su gobierno que se intenta institucionalizar el movimiento, en gran parte por demanda de Perón. La idea era que los diversos actores que estaban dentro del movimiento se plegaran a su voluntad. La idea era institucionalizar el movimiento, podríamos decir, en tres planos. El plano económico, es decir, en relación con las pujas distributivas entre actores corporativos. El plano político, en referencia con las organizaciones armadas. Y el plano social, cosa de poner orden a la movilización social que estaba en las calles todo el tiempo. La economía fue uno de los primeros temas a los que se abocó el gobierno. El principal objetivo en este plano era reducir la inflación mediante el acuerdo y la concertación. Se firmó así en junio del 73 el pacto social, llevado adelante por el ministro de Economía, Gelbart, que había sido designado por Perón. La idea era frenar la puja distributiva. Todos los grupos sociales debían resignar parte de sus ingresos en pos de la estabilidad monetaria. Para ello, se sentaron en una mesa de negociación la CGE, la CGT, la Federación Agraria y el Ministerio de Economía para formular las políticas. La UIA y la Sociedad Rural Argentina presenciaron el acuerdo. Se estableció un aumento de un 20% de los salarios y un congelamiento de precios con la expectativa de que se mantuvieran hasta junio de 1975 con un ajuste previsto para mediados del 74. Unos ilusos. Por tal motivo, se suspendieron los convenios colectivos de trabajo por dos años. Esto quitaba al sindicalismo su principal herramienta y su lógica reivindicativa. Si bien empresarios y la dirigencia de la CGT aceptaron el pacto, Porque lo decía Perón. Sí, ninguno estaba muy contento. Aún así, su apoyo estuvo asegurado por la, entre comillas, amenaza del caos con la que se inició la gestión. Por su parte, los grupos radicalizados y los sectores juveniles de izquierda no estaban para nada contentos con este pacto y se opusieron a él. Pero el pacto social que venía a imponer orden y armonía fue más una ilusión que una realidad. Las tensiones entre los grupos no tardaron en estallar y lo hicieron justo el día que le organizaron la bienvenida a Perón. Sí, el acto de bienvenida que se estaba preparando en Ezeiza el 20 de junio de 1973 terminó en una masacre. Cuando los sectores de la juventud peronista llegaron a Ezeiza y quisieron acercarse al escenario, los grupos parapoliciales de la derecha peronista abrieron fuego sobre la multitud. A partir de ese momento el conflicto político dentro del peronismo no hizo más que crecer y la situación de la juventud cada vez se iba a complicar más. Sí, y Perón ya lo dejó claro en el discurso que dio al día siguiente de Ezeiza. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Epa, nada de nuevos rótulos dice el general. Se ve que lo de la patria socialista no le estaba cerrando por ningún lado. Prefería volver a la ortodoxia doctrinaria, a las 20 verdades. Sí, a partir de ese momento los partidarios de la patria peronista, los ortodoxos, empiezan a recuperar el terreno perdido durante la presidencia de Cámpora. A pocos días de la llegada de Perón se corre el rumor que Cámpora y Solano Lima van a renunciar, lo que finalmente sucede el 13 de julio de 1973. Unos días antes, José Rucci, secretario general de la CGT, dijo a la prensa luego de entrevistarse con Cámpora, se acabó la joda. Después de la autocaída de Cámpora, no asumió el presidente del Senado, Díaz Vialet, sino que Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Ojo, hay un dato, de nuevo, parece que la historia se rebaja al teleteatro, pero es así. Lastiri era el yerno de López Rega, no sé si sabés eso. Estaba casado con la hija de López Rega. Entonces, digo, hay un momento en que las grandes especulaciones de la historia terminan reduciéndose en que el turro de López Rega pone a su yerno como presidente. Quiero decir, obviamente, el turro. Vea, Perón, es obvio que lo hace, pero lo que quiero decir es que, porque en realidad no le correspondía ser presidente de Lastiri. Cuando renuncia a Cámpora, obviamente, renuncia al vicepresidente, que era Solano Lino. Entonces, el cargo le corresponde al presidente de la Cámara de Senadores, que era, no era un peronista, creo que era alguien de la democracia cristiana, no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los nombres, estos son los inventos, los inventos de la política argentina, podrían armar un manual de las trampas y tramoyas con las que se pueden resolver problemas complicados, porque lo resuelven muy simplemente, ni siquiera lo hacen renunciar, lo nombra embajador plenipotenciario, itinerante, y lo mandan a circular por el mundo, con lo cual queda como una especie de, supongo yo, como una especie de licencia, no me acuerdo cuál es la forma en su cargo. Y entonces, asume el presidente de la Cámara de diputados que era la Estiri. Entonces, la Estiri que terminará gobernando 91 días, casi el doble que Cámpora, había nacido el 11 de septiembre de 1915, y desde un empleo en YPF ingresó a la burocracia estatal, pasando a secretario del director de radiodifusión de Farrell, y ya, durante el peronismo, pasa al servicio exterior de la nación. La Estiri en julio del 73 quedará a cargo de la presidencia del llamado a elecciones, que será en septiembre, y de un país en caos. Hará dos cambios al gabinete de Cámpora, se van Rigg y Puig en el interior y relaciones exteriores, y entra en Jambí, colaborador de Perón allá por el 43, y Viñez, que es miembro de la misma logia que López Rega. La fórmula presidencial también dejó entrever hacia dónde soplaban los vientos en el movimiento peronista. La elección de María Estela Martínez de Perón, o Isabel, como vice, fue una caricia para la derecha peronista. Igualmente, Perón todavía no rompía del todo con la izquierda, a la que le había prometido días antes de la elección la democratización del movimiento. El 23 de septiembre llegan las elecciones en las que Perón ganó con un 62% de los votos. Solo cuatro fórmulas participaron de esa elección. Balvin de la Rúa por la UCR, Manrique Martínez Raimonda por la Alianza Popular Federalista y Coral Páez por el Partido Socialista de los Trabajadores. En varios discursos, Perón va a repetir que había vuelto para poner de acuerdo a los argentinos. Y que, a diferencia de otros tiempos, no era tanto ponerlos de acuerdo con él, sino más bien unir a los argentinos. El problema es que los argentinos interpretaron el triunfo de Perón de diferentes maneras. Para la derecha peronista llegaba para poner orden, para la izquierda venía a combatir el imperialismo. Entonces Perón debía actuar y maniobrar en un país dividido y al interior de un movimiento dividido. Igualmente, ya tenía bastante definida su posición a esta altura del partido. Me parece que está claro que para él lo que llaman las formaciones especiales, la juventud, etc., cumple un papel táctico, no estratégico, para ponerlo en el lenguaje de la época. Entonces, eso genera el terrible y trágico malentendido de pensar que, como decían los chinos, yo vengo de una formación con los chinos y sus refranes, decía, dormían en la misma cama pero acariciaban distintos sueños. Entonces, tío, estaban ahí todos. Para cada uno estaba pensando en cosas muy diferentes. Juan Carlos Torre, que nos estuvo ayudando en el capítulo anterior, varios capítulos anteriores de Perón, resuma un poco esta relación entre Perón y la juventud. La relación de Perón y los jóvenes es un episodio trágico de la Argentina. de una tragedia superior. No tiene, no tiene periodura. Perón, en realidad, si fue el creador de lo que yo al principio llamé una religión por la fidelidad capaz que supo suscitar, también contribuyó fuertemente a provocar una de las ideas más profundas de la Argentina. Cuando Perón accedió a la presidencia, los dirigentes sindicales y el círculo íntimo de Perón comenzaron a ocupar progresivamente las posiciones en la estructura de poder que habían perdido en manos de los sectores juveniles radicalizados. En este contexto de división, Perón se apoyó en el pacto social, que no solo era pensado como el pilar de la política económica, sino también como un pacto político. El objetivo era que el pacto permitiera la gobernabilidad, que se reorganizaran las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Pero la idea de que el pacto social iba a darle gobernabilidad al gobierno duró poco. La sociedad que tenía que gobernar Perón en el 73 era muy distinta a la del 46 o a la del 52. El sindicalismo había aceptado el pacto, pero no estaba nada contento con el lugar en el que lo habían dejado. Tenemos que entender que mientras Perón estuvo exiliado, el movimiento sindical había logrado gran autonomía de decisión y esto de quedarse quietos y sin negociaciones colectivas no le gustaba para nada. En absoluto. La sociedad además estaba mucho más movilizada por lo que sostener el pacto era más difícil. Estas dificultades empezaron a ser evidentes en octubre del 73 cuando subieron los precios del petróleo y aumentaban los costos de la producción industrial. Está la crisis global del petróleo. Esto hizo que los empresarios empezaban a presionar para subir los precios. A su vez, los sindicatos presionaban para un aumento de salarios. La puja distributiva se reinició y la inflación empezó a aumentar de nuevo. El fracaso del pacto social era también un fracaso político. No logró consolidar la alianza que necesitaba para llevar adelante el proyecto. Ni empresarios ni sindicatos iban a ceder en nombre del pacto. Hacia 1974 la situación política se fue haciendo cada vez más espesa y Perón empezó a responder. Pero al mismo tiempo cuando se siente desafiado ahí responde como un líder que decide solo. En la máxima soledad porque ahí uno también puede poner este tema, ¿no? La soledad del líder es un tema clásico también de la historia. Ahora, Perón está absolutamente solo. No tiene a nadie. ¿Con quién puede discutir o consultar? Con López Rega que le servía el café todas las mañanas. En enero de ese año el ERP intentó tomar la guarnición militar de Azul. En un discurso posterior a la acción que hizo el ERP Perón sostuvo que había que aniquilar el terrorismo criminal. En realidad yo creo que hay un punto de clivaje en el enero del 74 pero uno ya podría ver el endurecimiento de las lógicas autoritarias y represivas desde antes del 74. Es decir, ya en el 73 diría yo incluso desde el entrenato del Astiri antes de que entre que Cámpora se va y que Perón es elegido por la vía democrática presidente ya hay una serie de políticas que podremos llamar de corte autoritario represivo y en el 73 por ejemplo lo que tenemos es claramente toda una serie de leyes de censura series de publicaciones series de revistas que en general respondían a sectores de la izquierda peronista o no peronista esto es claramente en el 73 en el 73 también Perón activa insisto con esto de que mirarlo de manera complementaria los mecanismos de persecución interna dentro del peronismo esta idea de que hay un infiltrado marxista dentro del peronismo hay que pensarlo juntos y a partir del 74 esto se profundiza tenemos efectivamente la toma del cuartel de azul hay un cambio en el código penal Perón moviliza una modificación en la legislación para endurecer las penas frente a determinado tipo de delitos que se consideran de subversión con la construcción de figuras vagas del delito lo cual permite que sea delincuente quien la autoridad define que es delincuente y con una serie de otras medidas como por ejemplo la ley de prescindibilidad que permite la eliminación perdón la suspensión de empleados públicos considerados díscolos o desobedientes etcétera etcétera se profundiza enormemente las políticas de censura y otro tipo de medidas complementarias que suelen ser vistas como si fueran por un canal paralelo pero que forman parte de lo mismo que es la expulsión de o el desplazamiento de autoridades provinciales sean gobernadores o sean incluso autoridades judiciales y legislativas de distintas provincias del país donde hay sectores que responden más a lo que se considera la izquierda peronista entonces a través de la figura legal de la intervención federal se desplazan sectores del peronismo en Mendoza Santa Cruz Salta etcétera digo para pensar en un fenómeno federal estos mensajes y medidas entonces estaban destinados para la izquierda que se encontraba tanto dentro como fuera del movimiento peronista los montoneros fueron acusados de delincuentes o infiltrados foráneos dentro del movimiento de hecho estos sectores eran caracterizados como entre comillas brotes enfermos en el cuerpo sano del justicialismo que había que erradicar en ese sentido hay que tener claro el libro de Marina Franco si la vas a entrevistar es muy claro todo el discurso sobre la subversión todo el contenido simbólico y imaginario sobre la subversión está construido por el peronismo la dictadura no construyó nada nuevo obviamente si construyó la metodología de acción sobre la subversión pero en términos discursivos no hay una sola idea nueva está todo ahí ya en términos del nacionalismo del mercenario digamos antipatria en fin todo ese complejo de representación de la guerrilla estaba ya construido entonces es evidente que si se lo expulsa se lo expulsa en el momento en que se produce yo comentando el libro el libro de Marina le dije bueno en realidad vos has hecho la transición a la dictadura el peronismo ha sido la transición a la dictadura bueno ahí está frente a esta situación Montoneros insistía en su lucha contra la burocracia sindical que era su principal enemigo interno pero perdía cada vez más posiciones en el terreno político se destituyeron a los gobernadores de Córdoba Buenos Aires y más tarde Mendoza que eran cercanos a la tendencia finalmente el 1 de mayo de 1974 desde el balcón de la Casa Rosada cuando la izquierda de su movimiento le preguntó ¿qué pasa? ¿qué pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular? Perón respondió lo siguiente hoy hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles se equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años después de este discurso la izquierda peronista abandonó la plaza y también el movimiento el 24 de mayo quedaban excluidos del consejo superior justicialista frente a eso JP Montonero sacó un documento en el que manifestaban su total desacuerdo con el pacto social y anunciaba su vuelta a la resistencia el perón que vuelve es el león el libro es uno que va a hablar muy positivamente de la experiencia de los países escandinavos es un perón que ha hecho a mi juicio su reexamen lo que pasa es que lo hace cuando el país está en un estado de enfrentamiento que su voz ya es inaudible y cuando se escucha su voz lleva esa voz tanto la marca de los años que lleva encima y cuando desde los balcones de la Casa Rosada el 1 de mayo de 1974 condenan a los jóvenes que desde la plaza de mayo le están pidiendo un socialismo peronista y lo llama jóvenes imberbes está claro que Perón no tiene una palabra para nombrar a este fenómeno nuevo porque todos los pibes todos están llenos de barbas Perón lo llama jóvenes imberbes porque es la palabra que él usaba cuando a los 40 50 ser joven era una otra de barbas confirmaba confirmaba Perón con ese anatema los años que llevaba encima la vejez que soportaba sobre sus espaldas que solo le quedaba hacer mutis por el foro y se va a morir el 12 de junio de 1974 en un acto convocado por la CGT frente al rumor de su renuncia será la última aparición con vida de Perón les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica plaza de mayo yo llevo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino el 1 de julio de 1974 Perón fallece a los 78 años al pueblo argentino estamos viviendo horas asiagas con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia asumo constitucionalidad finalmente la primera magistratura del país pidiendo a cada uno de los habitantes la interesa necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre justa y soberana que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión habla el doctor don Ricardo Balvin este viejo adversario despide a un amigo y ahora frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro porque quería el futuro porque vino a morir para el futuro yo le digo señora presidente de la república los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora llegamos así a cuando la vicepresidenta Isabel Isabelita María Estela Martínez de Perón se coloca a la banda presidencial si el cóctel de nombres es medio confuso es porque su figura siempre ha quedado como un asterisco en la historia y muy pocas veces se ha hecho foco en ella María Estela Martínez nació en La Rioja el 4 de febrero de 1931 su infancia y juventud fueron en Buenos Aires y luego pasó como bailarina dentro de una compañía a trabajar en Latinoamérica se fue se tomó el palo es en estos años que asume el nombre artístico de Isabel por eso Isabel Isabelita porque María Estela Isabel porque tiene un nombre artístico por el año de 1956 va a conocer a Perón en Panamá hay toda una serie de mitos sobre si Isabel era informante o no de la revolución libertadora lo cierto es que a los 24 años ella ya tenía varios años de vida independiente como bailarina poco tiempo después va a viajar con Perón a Venezuela luego la República Dominicana y finalmente se casan en Madrid en 1961 la asunción la asunción de Isabel o María Estela marca una nueva etapa que va a estar caracterizada por una crisis política social y económica a pesar de ser la primera mujer en llevar la banda presidencial en un acto republicano en el mundo su presidencia no se lució mucho el problema es que Isabel no tenía experiencia ni trayectoria para el cargo en un momento demasiado conflictivo Isabel hereda el pacto social del que venimos hablando que se viene desarmando y hacía aguas por todos lados en términos políticos se le dio un movimiento quebrado en el que con la ausencia de Perón los frágiles equilibrios que quedaban terminaron de romperse Liliana de Riz usa una metáfora para esta situación que es que la muerte de Perón rompió el dique que contenía los antagonismos políticos y sociales encima la forma de hacer política Isabel no ayudó mucho desplegó una política sectaria en la que se quedó aislada completamente alienada de los apoyos sociales Isabelita sube con escasas capacidades de gobierno y con escasa legitimidad y eso hace que sus acciones de gobierno estén sumamente limitadas respondiendo a un contexto muy crítico y al mismo tiempo acompañadas ahora sí por un entorno que es más el que toma las decisiones que la propia Isabelita y aquí es donde efectivamente la figura de López Rega vuelve a cobrar una importancia clave para pensar las políticas de gobierno en ese sentido una de las cosas que hace Isabelita con todo su equipo es que Isabelita responde a los sectores más ortodoxos del peronismo entonces a lo que venía siendo una tendencia con Perón en el gobierno se va a profundizar enormemente en la misma medida que se profundiza del otro lado la radicalización social de ciertos sectores acá estamos pensando los actores en el gobierno pero hay que pensar todo el tiempo qué pasa socialmente entonces para el 74 y el 75 una de las cuestiones fundamentales es la profundización de las acciones de las organizaciones armadas efectivamente Isabelita y su entorno va a responder esto con una represión furibunda todavía por la vía legal es decir todavía pensando que la respuesta es legal entonces una de las leyes fundamentales a mi gusto clave para entender el proceso que se abre después es la ley de seguridad de 1974 y el estado de sitio que vamos prácticamente juntos con una diferencia de pocas semanas estas dos medidas yo creo que habilitan un proceso represivo que va a tener después si no linealidad una fuerte continuidad con la represión posterior porque a su vez van a habilitar después la participación de las fuerzas armadas en la represión interna entonces lo que sucede con la llegada y se habilita el poder es que se profundizan tendencias que venían dándose en la misma medida en que se descontrolan las variables sociales y económicas entonces todo esto lo que habilita es un proceso de crisis que terminó con un golpe de estado porque la historia argentina está marcada por los golpes de estado pero podría haber tenido otro tipo de salida porque lo que había ahí era una crisis absoluta digamos orgánica para decirlo así del gobierno peronista entonces por un lado tenemos una crisis económica que ninguno de los ministros de economía que se intentan colocar en el cargo puede resolver en el periodo que va del 73 al fin del gobierno se van a suceder Gelbar Gómez Morales Rodrigo Bonani Cafiero Mondelli de este último ya en la etapa final Isabel le pedía a la CGT que no se lo silben mucho cada uno tuvo su plan y cada uno su estilo la situación de caos de gestión en la cual se suma el gobierno en particular tras el rodrigazo el plan de Celestino Rodrigo es total la inflación alcanza el 777% y el déficit es de un 12,4% del PBI hacia fines del año 1975 más o menos en este momento el MIT se va del Frejuli argumentando que el gobierno está a la deriva y se van a quebrar los bloques legislativos dejando al que apoyaba la presidenta en minoría en la segunda mitad del año Isabel se había tomado licencia con el medio en el medio con una puja de poder sobre cómo seguía la línea sucesoria y Luder pasó a presidir el Senado Luder realizó cambios en el gabinete que consolidaba una alianza político-sindical que al volver Isabel desarmó volviendo a colocar aliados de López Rega en el centro de poder La otra cuestión fundamental y en la que yo quiero ser siempre muy insistente es que solemos pensar la persecución o la represión antes del 76 en torno a la figura de López Rega pero a mí ahí en realidad es la construcción de una de un espantapájaros que nos permite no pensar en la vastedad y en la complejidad del problema López Rega por supuesto que fue lo que fue y no lo vamos a negar y fue efectivamente el artífice en buena medida de la AAA y de la activación de las bandas parapoliciales de derecha que fueron la otra cara de la represión ¿no es cierto? además de la represión legal ahora López Rega era funcionario de Perón por lo tanto comparte una visión del mundo de Perón López Rega no es un plato volador en el gobierno peronista primera cuestión segunda cuestión es que hoy sabemos que Perón estaba mucho más implicado en esta lógica represiva y en la activación de los sectores parapoliciales de lo que creíamos antes es decir en realidad López Rega es la punta visible es el malo de la película que nos permite no ver toda la estructura que se está tejiendo en términos represivos en esos años entonces a la crisis económica se le suma la intensificación de la violencia política de la izquierda y la derecha en este último caso con la complicidad del gobierno ya en septiembre de 1974 Firmenich había anunciado que Montoneros rompía totalmente con el gobierno y pasaba la clandestinidad el enfrentamiento con el gobierno de Isabel iba a ser militar la violencia adoptó una escala cada vez más indiscriminada las fuerzas armadas y los grupos parapoliciales como la AAA desplegaron también una violencia indiscriminada con estos vaivenes para 1976 tenemos una situación que parece no tener salida incluso Víctor Calabró gobernador de la provincia de Buenos Aires decía así nos llegamos al 77 las elecciones fueron adelantadas al 17 de octubre de 1976 yo creo que el primer dato para pensar el golpe de 76 son las expectativas sociales es decir la sociedad argentina viene por lo menos desde 1930 pensando que las salidas a las crisis políticas son los golpes de estado por lo tanto hay una especie de historia repetida y para gran parte de la sociedad en un contexto de crisis social económica y de desgobierno como era lo que se estaba generando durante el último tiempo del gobierno de Isabel con una violencia generalizada enorme la salida obvia era el golpe de estado en Uruguay nadie hubiera pensado en un golpe de estado el proceso era bastante parecido y nadie hubiera pensado en un golpe de estado en la Argentina para todo el mundo era natural que a una crisis política la respuesta fuera un golpe de estado es decir que los militares vinieran a salvar a la nación de la incapacidad civil para gestionarse esa es la primera cuestión que me parece absolutamente fundamental la segunda es que efectivamente el contexto social económico y político era altamente crítico en términos políticos tenemos un gobierno incapaz de gestionar ninguna variable fundamental de gobierno incapaz de gestionar las negociaciones sociales ni políticas incapaz de gestionar un clima de violencia creciente tanto de actores de la derecha como actores de la izquierda fundamentalmente para entonces de la derecha e incapaz de contener unas fuerzas armadas que el propio gobierno había incorporado a la seguridad interior y acá hago un pequeño paréntesis ya desde febrero de 75 el gobierno de Isabelita involucra a las fuerzas armadas en la represión interna en la provincia de Tucumán y después en todo el territorio nacional esto es importante no solo por el hecho represivo que implica sino porque es darle a las fuerzas armadas una luz verde de intervención en la política y por supuesto en la represión por lo tanto el gobierno de Isabelita es un gobierno incapaz de gestionar la política incapaz de gestionar una crisis económica creciente el otro dato fundamental es el Rodrigazo en junio de 1975 que pone la situación social económica de manera absolutamente ingobernable y con unos niveles de movilización social muy altos demandando respuestas que el Estado no puede dar entonces crisis económica crisis social crisis política violencia y respuesta represión del Estado y fuerzas armadas activadas previamente por ese gobierno constitucional lo que termina de configurar es un escenario donde parece no haber salida que fue leído en su momento como el salido del caos y como la Argentina la respuesta al caos parece ser siempre el orden que imponen las fuerzas armadas efectivamente la respuesta natural parece ser las fuerzas armadas entonces en ese sentido decimos hoy los historiadores y historiadoras que efectivamente la excusa de la subversión no fue más que una excusa porque para el 76 sabemos claramente que la mayor parte de las organizaciones políticos militares estaban desactivadas o en vías de serlo y que por lo tanto en realidad las fuerzas armadas llegan al poder para poner entre comillas un orden a todas estas crisis simultáneas esta crisis orgánica diría yo a la cual un gobierno civil parecía incapaz de responder ahora si la subversión fue nada más que una excusa el tema es que fue una excusa con mucho consenso que permitió que efectivamente se legitimara la llegada de las fuerzas armadas al poder y que se legitimara también la represión que las fuerzas armadas después habilitaron ya desde el 24 de marzo de manera brutal y de manera totalmente distinta a las formas represivas que el peronismo había implementado previamente el golpe era una cuestión de cuándo el día anterior al golpe el ministro de trabajo Miguel Unamuno decía estén seguros de que lo único que nos queda es caer como peronistas fieles a nuestra doctrina y a la filosofía de nuestro general así el 23 de marzo de 1976 dejamos este episodio de la banda presidencial la pospresidencia de los protagonistas que sobreviven a este episodio está atada a las internas del peronismo y la represión del golpe en el caso de Cámpora fue expulsado del partido peronista algo que no se recuerda tanto fue expulsado del partido otra parte de la amnesia digamos política argentina es que el prócer del justicialismo fue expulsado del partido después de la muerte de Perón fue expulsado del partido habría que buscar los motivos que aparecía demasiado no sé si motivo explícito no sé cómo se lo pone pero el motivo implícito es que aparecía asociado a la subversión digamos apátrida financiada por los peores poderes del mundo en fin tras el golpe de marzo del 76 debe pedir asilo en la embajada de méxico que abandonará enfermo para tratar un cáncer en tierras aztecas donde morirá el 19 de diciembre de 1980 en el caso de la astiri morirá encarcelado por las fuerzas armadas el 11 de diciembre de 1978 a causa de un linfoma maría estela martínez de perón al momento de grabar este podcast continúa viva tras el golpe fue detenida y alojada en la residencia almesidor en neuquén primero y la quinta de san vicente después desde 1981 reside en madrid fue presidente del partido justicialista hasta 1985 cuando fue reemplazada por antonio cafiero y se mantiene alejada de los medios y la política les agradecemos mucho a marina franco juan carlos torre y hugo besetti por participar en este episodio les recomendamos el libro de marina franco un enemigo para la nación orden interno violencia y subversión 1973 1976 como en todos los episodios preguntamos quienes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local marina nos dijo esto a ver si yo tuviera que pensar la primera aclaración no es una respuesta es que como yo pienso un problema que es muy transversal a las presidencias para mi no se salva nadie a decirlo así pero de todas maneras voy a responder por otro lado si no tuviera que pensar presidencias que fueron clivajes en la historia argentina empiezo por el propio Perón en los 40 claramente pero también en Roca obviamente momentos de gran transformación social y política en la Argentina Roca Perón Alfonsín me falta perspectiva histórica para decir si Quillero Macri por ejemplo no me falta la continuidad saber cómo sigue esto si yo diría diría a ver déjenme pensar un segundo sí pensando en términos de grandes momentos de transformación sí Roca Perón y Alfonsín por diversas razones obviamente y no me animo a agregarle nada más solamente porque no sé cómo sigue la próxima historia argentina en una perspectiva podría agregar Kirchner pero realmente no sé si queda en una especie de jalón suelto en la nada o perfecto o si el claro y Hugo Vesetti esto bueno Sarmiento sería primero seguramente no Alfonsín seguramente y Diboyen y sí pero lo pongo último me queda el prejuicio y sí bueno hay que reconocer a pesar de todo lo importante de lo que produjo él sobre todo en su primer gobierno les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de la banda presidencial donde vamos a hablar de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia considerando variables que normalmente son puestas de lado por el horror de esos años el funcionamiento institucional del proceso y el rol de cada uno de los protagonistas hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena adiós esto fue la banda presidencial un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar suscribite para no perderte ningún episodio estamos en spotify apple podcast google podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando la nación podcast